llegamos al viernes un día más para darle gracias a dios que me permite dar la información meteorológica de calidad para que usted haga la programación de este viernes se planifique pero también conozca cómo viene este fin de semana espero que te quede estos minutos para que tenga la mejor información meteorológica que va a recibir hecha hoy viernes información de calidad que es lo que tú te merece y miren ustedes cómo amanecemos nosotros en este viernes un ambiente matutino a nivel de la geografía nacional donde prácticamente no se ve nubosidad ese viento del este que estuvo incidiendo y dejando algunas lluvias matutinas en el día de ayer en la parte del nordeste ya hoy no se ve presente sin embargo en esta parte costera del caribe se está moviendo nubosidad hacia el oeste va a incrementar la nubosidad en sectores de san perro de macorís de la rumana incluso aquí en el gran santo domingo no se descarta que también las horas matutinas usted observa un ambiente algo nuboso pero condiciones de grandes lluvias no se observan tenemos una vaguada justo en esta parte de la república dominicana y a la salida del aire de la vaguada se está generando cierta incremento nuboso cierta inestabilidad pero como es en la mañana la vaguada mayormente tiende a activarse con el calentamiento y eso es lo que va a estar pasando en la tarde de hoy que los aguaceros van a ser un poquito más notorio porque tenemos energía que está llegando y esta perturbación de los alicios entonces los aguaceros será un poquito más notorio que los últimos días aquí en la república dominicana al observar el agua precipitable podemos observar que aquí en el área del caribe como usted se puede dar cuenta no se ven condiciones ni zonas que podamos decir van a traer grandes lluvias así que el ambiente sigue siendo un ambiente de estabilidad a nivel de todo el caribe con excepción de esos parches de humedad que están llegando como usted puede observar este que la tarde estará llegando a nosotros y amanece esta zona aquí con cierta humedad y en la parte de la llanura costera del caribe el sistema frontal comienza a abrirse paso en esta zona vamos a ver si este sistema de alta presión que está aquí le permite que por lo menos la colita pueda llegar a nosotros a partir del fin de semana aunque esta dorsal que se observa aquí le estará impidiendo que llegue a nosotros pero vamos a ver porque lo que va a estar predominando a nivel de la geografía nacional desde hoy es ese viento del este que poco a poco me irá cargando de humedad aunque no mucha humedad pero si suficiente para que los aguaceros sea un poquito más notorio en horas de la tarde y observe los que nos indican los visualizadores de cómo se estarán distribuyendo las lluvias en el día de hoy cierto incremento nuboso en la cordillera central en el suroeste en la sierra de bauruco igualmente la sierra de neiva pero en sentido general la zona fronteriza la línea noroeste el valle del cibao en esta parte de santiago la cordillera central no se ven con condiciones de grandes lluvias porque todavía hacia esa zona no hay nada que perturbe la atmósfera pero al mismo tiempo el viento del este aunque carga la atmósfera de humedad no llega hasta allí sin embargo cuando usted observa la zona este o del centro del país hacia el este se da cuenta que en esta parte de el ceibo ato mayor sectores también de la provincia de altagracia la romana sobre todo hasta la parte de guaymate y también aquí en san pero de macorís tanto en la parte urbana como los sectores de quisqueya consuelo ramón santana se ven condiciones de lluvias hacia los llanos por igual y hacia la parte de monte plata también se observa que se van a estar originando precipitaciones sectores de sánchez ramírez san francisco de macorís monseñor noel ahí se ve un ambiente donde no se descartan aguaceros en hora de la tarde para el gran santo domingo como puede usted observar hacia la periferia de con monte plata y estarán originarse algunos aguaceros en esta parte de a la hacienda estrella villamella sabana perdida hacia esa zona no se descartan uno que otros aguaceros en la tarde de hoy lo que es un indicativo de que poco a poco no cargamos de humedad y esta parte centro-oeste entonces va a tener las precipitaciones de la tarde de este viernes pero es viernes y yo sé que usted quiere saber cómo viene el fin de semana observe lo que nos indican algunas herramientas y en estos visualizadores podemos ver que en la parte este de la república dominicana mañana sábado en la tarde seguirá ese viento del este cargando la atmósfera de humedad y en esta parte de samaná maría trida sánchez sectores también de miche sabana de la mar el seguato mayor como también a la llanura costera del caribe incluyendo la capital no se descartan aguaceros nuevamente para mañana en la tarde muy similar a lo que estará pasando hoy será el comportamiento de mañana sábado hacia el centro del país la línea noroeste de la zona del cibao la zona fronteriza no se ven condiciones de lluvias significativas sin embargo el domingo y muy atentos a aquellos que estarán preparando el sancocho más grande que se haya hecho en el mundo a los organizadores quiero decirle que tengan un plan b o lo planifiquen bien donde se vaya a hacer esto porque las lluvias son bendiciones pero sí quiero decirle que para el domingo aquí en la capital se van a estar orinando precipitaciones a partir de la una de la tarde se ve un ambiente lluvioso en el gran santo domingo san pero de macorís la romana sectores del este la provincia de altagracia porque estará llegando más humedad el viento estará más del sureste y esto va a generar lluvias que ya a partir de las 11 de la mañana se va a ver un ambiente con cierta nubosidad y en la tarde de acuerdo a las herramientas se esperan precipitaciones así que todo lo que usted vaya a organizar en estas provincias ubicada en la lluvia costera del caribe sobre todo en la parte de lo que es la capital san pero de macorís la romana monteplata la provincia de altagracia tenga un plan b porque en la tarde las herramientas indican que vamos a tener precipitaciones y finalmente si usted decide salir este fin de semana quiero decir que las playas tendrán buen ambiente los ríos las montañas por igual así que usted decide dónde ir y también las carreteras siempre cuidada para que usted se desplace sin ningún tipo de inconveniente a donde vaya este fin de semana que tenga usted un maravilloso y excelente viernes dios mediante esta tarde la actualización del tiempo atmosférico y vamos a seguir observando si las condiciones de esas lluvias del domingo se mantienen maravilloso y excelente viernes bendiciones